¡Qué buena historia, Lucho! Un poco loca, ¿no? Pero es una cosa de locos. Contame desde el principio. Vos eras modelo en Argentina. Yo arranqué acá, con la Agencia Civiles. Marcelo Courtois fue el que me descubrió. Sí. Y nada, ahí arrancó esta aventura loca. Y empecé a viajar. ¿Y cómo te descubrieron? ¿Qué estabas haciendo vos? Estaba en la playa. ¿Estabas en la playa? ¿Dónde estabas? En Pinamar. ¿En Pinamar? Sí, estuve... Nada, me fui ahí el pasar del verano con mi familia, las vacaciones, y apareció esta propuesta. ¿Y cuál fue la propuesta, Lucho? ¿Europa o Aguacá? Y al principio empecé a viajar, empecé a viajar por Europa. Pero nada, la propuesta fue, ¿no? Que te va a ir muy bien en París. Yo no entendía nada. ¿Y vos cuántos años tenías? Dieciocho. Eras muy chiquitito. Ahora ya estoy grande, Susana. No, pero empezaste a ver, ¿ahora qué tenés? ¿Veinticinco? Veintisiete. Veintisiete, o sea, es un bebé. Oye, empezaste a ver la mosqueta y dijiste, no, esto es lo mío. Y es como medio raro porque, no sé, no es por ahí como el resto de los trabajos. Como que te llega todo muy de golpe y es como una rueda que... Claro, no estuviste para los logros. Te llegó, claro, mirá la cara como fotografía este chico, es una cosa de loco. Mirá la cámara, por favor. Claro, claro, el color de los ojos, entiendo, entiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!